Otra vez más nos unimos empresa privada, comité de gestión social de la primera dama y administración municipal para seguir en el propósito de dignificar y embellecer las escuelas. Agradecemos a mi señora madre que ya a la fecha bajo el liderazgo de ella se han intervenido, embellecido tres escuelas rurales. Vamos a seguir mes a mes trabajando con determinación en este bonito propósito. Estamos colocándole toda el alma y el corazón a esta labor, lo estamos logrando y vamos a continuar adelante con la misma. ¡Gracias! 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 Gracias.